El sistema COMPLETE BRF de Intensity aplica las tecnologías eficientes y avanzadas para ofrecer soluciones confiables de calefacción, ventilación y aire acondicionado para diversas necesidades. Se comercializan 6 módulos básicos, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 HP. El sistema formado por módulos varía de 8 hasta 72 HP en incremento de 2 HP. La característica principal del COMPLETE BRF es el ahorro de energía. El índice de eficiencia energética IR y el coeficiente de rendimiento COP de cada unidad alcanza los niveles líderes del mercado. Gracias al diseño de los compresores inverter, el sistema puede trabajar con valores de frecuencia alta y eficiente, especialmente en operación de carga parcial. El valor máximo del IPLV puede llegar a 5.8. El compresor de alta tecnología del COMPLETE BRF de Intensity permite la producción de capacidad eficiente y precisa, que alcanza rápidamente la temperatura deseada en las habitaciones y minimiza la fluctuación garantizando un gran confort para los ocupantes. La operación del compresor inverter DC suaviza la rotación del motor y mejora la eficiencia del funcionamiento del motor en forma pronunciada. El arranque suave de todos los compresores inverter DC con menor corriente de arranque reduce golpe a la red eléctrica. El motor de ventilación de DC tiene una regulación de velocidad de 18 niveles. Comparado con el motor de ventilación DC convencional, el primero puede mejorar la eficiencia al 45%. Todo nuevo diseño sigma de alta eficiencia del subcircuito de refrigeración genera mayor eficiencia de intercambio de calor y hace posible que la longitud de tubería sea más larga. El intercambiador de calor alcanza hasta 12 grados Celsius de subenfriamiento. El sistema de doble válvula EXV regulan en flujo de refrigerante hasta 960 pulsos, utilizando el control PID. Mayor dimensión del intercambiador de calor con área de 307 metros cuadrados y el volumen de flujo del aire de 15.000 metros cúbicos por hora garantiza estabilidad en el sistema de refrigeración, en condiciones de temperatura alta y el funcionamiento de calefacción en condiciones de temperatura baja. La tecnología de control de aceite de 5 niveles mantiene los compresores y todo el sistema estable, operando en todo momento. Si una unidad exterior de un sistema combinado está variado, las otras unidades continúan en operación, permitiendo el funcionamiento del sistema y la unidad exterior variada se posiciona en modo Standby. Tecnología de operación de servicios en ciclo En una combinación, cualquier unidad exterior puede funcionar como la unidad exterior principal, para igualar la vida útil de las unidades exteriores. La propiedad del funcionamiento del compresor es cambiada secuencialmente para alargar la vida operativa. Siete tecnologías realizan el efecto silencioso y cómodo, alcanzando el mínimo de 43.8 decibeles. Tecnología silenciosa en modo nocturno. Diseño antivibraciones en los motores de ventiladores. Aislamiento acústico especial en cubiertas de compresores. Diseño antivibraciones en sistemas de tubería con simulación 3D. Nuevos diseños en aspas, rejillas y guardas de ventiladores. Eliminación de ruido en flujo de refrigerante. Ventilador axial antivibratorio. La estructura compacta del producto hace el transporte y la instalación más conveniente. Cada módulo puede ser transportado por un elevador. Las longitudes máximas permitidas para la instalación del sistema de refrigerante son Longitud vertical 110 metros Longitud equivalente de tubería 220 metros Longitud total del circuito de tubería 1000 metros La máxima presión estática externa es de 60 pascal. Puede personalizarse para la unidad exterior siendo flexible para la instalación de pisos continuos. La selección de varios módulos de operación ofrecen una opción conveniente para satisfacer las necesidades del cliente. La función del modo bloqueo puede realizar una función de bloqueo para evitar conflicto. La función de elección de modo puede seleccionar la prioridad del modo según la demanda de la mayoría. La unidad exterior automáticamente identifica y realiza el autodireccionamiento para cada unidad exterior conectada, ofreciendo más conveniencia al instalador. El cableado flexible puede conectarse directamente al controlador centralizado con las unidades interiores. Solo hay un grupo de cable de comunicación entre las unidades interior, exterior y el controlador del grupo. El conflicto BRF puede trabajar dentro de un amplio rango de operación, desde menos 20 grados Celsius a 48 grados Celsius, lo cual suministra un confort constante incluso en condiciones extremas. Cuando las unidades exteriores operan a plena carga en condiciones de temperatura baja, el sistema de refrigeración aumenta el calor de absorción, desde el exterior hasta aumentar la carga de calor de la habitación. El software diagnóstico es muy útil. Se puede fácilmente examinar e inspeccionar los parámetros de operación de la unidad exterior y nos proporciona un reporte. Esto nos sirve para dar rápida solución en caso de problemas en el sistema. ¡Gracias! ¡Gracias!